Hola y muy buenas a todos a No Man's Sky, juego que vuelvo a traer al canal Y bueno, ahora se ha puesto de moda, de repente, supongo que es por las actualizaciones que han tenido Que han reparado muchísimas cosas Y bueno, acaba de entrar otra nave Ya son dos las que han entrado en total Y bueno, me molan estos elementos aleatorios, como dije Además, creo recordar que habían puesto el modo de tercera persona Creo, eh, no estoy seguro Pero juraría haberlo leído, que habían traído el modo de tercera persona No sé si es verdad, así que voy a mirarlo, por si acaso no está Que es perfectamente posible Controles del vehículo, ¿no? Tiene que ser aquí en controles Esprintar Quizás simplemente es que lo iban a meter y ya está Pero bueno, básicamente vamos a explorar un poquito el tema de galaxia Si no me aplasta la nave Eh, señala no mala detectada Vale, aquí teníamos el inventario Exotraje Os juro que hay tantas cosas nuevas que ya me desoriento completamente Como aquí está el arma para Extraer recursos Y demás ¿También podemos mejorar esto ahora? Vale, de esto no tenía ni idea, eh Completamente A ver, la señal está ahí Llega de una hora, vale Mantener pulsado para marcar ¿Cuánta gasolina tengo? Bueno, combustible Vale, vamos a entrar en el planeta Vale, me esclavo, me esclavo Madre mía Para que un coche, vale, pero esto ya es otro nivel, eh ¿No tenía un automático o algo? Vale, ahí está Ok Me mato Me mato Vale Me mato Dios, que inútil, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser alguien tan inútil? ¿Cómo se parca aquí? Lo digo en serio, eh No me acuerdo de nada A ver, controles de vuelo Frenar, propulsar Salir de la nave Iniciar de aterrizaje La E ¿En serio? ¿Tan simple? Le das un botón y ya está Demasiado alto para iniciar el aterrizaje Bueno, supongo que cuando están verdes es cuando puedes aterrizar Efectivamente, vale Ya me acuerdo Vale, yo solo os aviso que no montéis conmigo en la nave Porque si no, ya sabéis lo que os pasará Yo, de verdad lo digo Este juego tiene muchísimo que dar de sí Y lo está haciendo Lo cual Pues bueno Es verdad que podría haberlo hecho el día del lanzamiento Ya estar así pulido Y no tener tantos fallos Pero por lo menos siguen En el desarrollo No son creadores que han dejado el juego Y se han ido con el dinero Que eso ha pasado y bastante Por desgracia Y repito Esto al ser de Steam Básicamente Bueno, estar en Steam Lo puedes devolver Si no han jugado más de dos horas Creo recordar Yo no lo iba a devolver Eso lo tenía claro Porque de verdad que Ver estos señores ¿Vosotros mirad? La calidad que tienen Esto es vida, señores Y esto me parece el Forge De Halo No sé por qué Pero si es que además Son unos tíos de lujo Mira cómo te saludan Mira el cuatro ojo Bueno, literalmente El cuatro ojo, chaval Ojito Ojo al mojo, eh Ojo al jojo Ojo, ojito Ojete Madre mía Esto es duro como el pan Duro Ole, ole Venga, vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Me saludará? Vale, aquí tenemos que descifrar El lenguaje Creo recordar El mercader chascas pico Y babea ligeramente Cuando la alba Está a punto de llegar Al dobladillo de su traje De algún modo Logra aspirarlo Para que vuelva A sus orificios nasales Creando un bucle De flemas Impactante Aunque temporal Estos detalles Son hipernecesarios Preindicaciones Si se te la ayuda Para pedir direcciones Ofrece las indicaciones A un lugar de interés Madre mía, eh Este ha hecho la ruta Del bacalao Madre mía Y siguen llegando naves Bueno, quiero recordar Que el modo multijugador Lo han activado ya En este juego Así que, nada Pues Como dato curioso ¿Veis? Y es que pues Parece alemán esto Puedes entablar Comunicaciones Relaciones con cualquier Alienígena Cualquier persona Que haya Por todo el mapa El aroma del mercader Es tan agradable Como embriagador Se ve el orgullo En sus ojos Quizás como resultado Del aromático gas Que nos ha envuelto A los dos Y ha colmado Todo el lugar ¿No será esto El principio De una bonita amistad? ¿O una historia de amor? ¿Un romance? Solicitar ayuda Para entender el dialecto A ver Me enseña una palabra De su idioma A ver ¿Será babba? La palabra Geek Para dar Ok Vamos a hablar Con este otro Vale Este no ha dicho dar El Geek Parece totalmente Ensimismado Y sus glándulas Emiten olores agradables Bien A menos huele bien O sea Esto es un poco Pervertido ¿No? Oler al Geek Me parece un poco Pervertido Lo digo en serio Claro Oye ¿Te importa Que te huela? O sea Haces eso aquí Y no sales vivo A ver Con el 4 Ah Con este señor Al que teníamos que hablar Probabilidad De anomalía De viajero Más allá De dos desviaciones Estándar Ayuda adicional Sugerida Plano ofrecido Así de guay A diferencia De otros seres vivos Que he conocido Hasta la fecha Este emplea Una lengua Que comprendo Pero aún así No logro entender El significado Habla como si no supiera Lo que dice Como si no controlara Su mente El de alienígena Me ofrece un plano Un método Para construir Mi propia antimateria Cojo el plano De antimateria Quien haya dejado Esta pista Sabe de diseño Pero no logró Descifrarlo Poco más Puedo hacer Que seguirla Mierda Lo he quitado Si quieres A ver Supongo estará En alguna parte Seguro ¿Cuál? No tengo ni idea Antimateria Aquí no puede estar Escáner Bueno Es que hay tantas cosas Por aquí Que ya me pierdo Descubrimientos Tiene que ser Va Estos son mapas Únicamente Sé que había Un mapa En el cual Me puse a Categorizar Y analizar Todos los seres vivos Que había en el planeta Y los puedes renombrar Pues te lo renombro Vale Yo es que soy Un gran admirador De Kingzone Y el lore De Kingzone Así que Economía Procesamiento De mena Bloqueado Adecuado Nivel de conflicto Pacible Alborotado Experimental Un planeta Inestable Sin problemas Y lo ponen rojo No entiendo El color A que se refiere La verdad Vale Esto es interesante Y cuando comprenda Lo que hay En si Mejor que mejor Porque es que De verdad Que hay un montón De cosas aquí Que puedes descubrir Y seguirás Podiendo hacer A ver Materias Tecnologías Tecnologías Productos creados Antimateria A ver No 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 Es recomendable Un uso No contenido El 95% Del consumo De antimateria Existente Se utiliza Para suministrar Los hipertubos De la nave A ver Que necesitas Refinar metal Cromático Tengo de sobra Carbono Condensado Vale Necesito Carbono Condensado Se encuentra En forma De cristales En la mayoría De los planetas Pues es raro Que no tenga yo De esto Mira Si te lo pone Además ahí ¡Oh! Mi personaje Secuencia Iniciada Terminada A ver Barra Barra Usuario Barra Admin A ver Que sistema Operativo Usa esto Vamos a ver Vender objetos De tu inventario Comprar objetos De la red De comercio Galáctico Exploración A pie 11 kilómetros Encuentro Delincenas 8 Naves destruidas Centineras destruidos Exploración espacial Vale Sé que aquí había Una Alza Ahí O sea Por la oferta Y demanda A ver Con la S se baja Mountain Blade Bannerlord Me cago en Y empezamos Con el mundo Alí Vale Siempre me salen Noticias Nuevas Y digo Ya Ya Oferta Oferta Fecha de lanzamiento Una mierda Vamos a ver Inventario de exotraje Vale No quiero comprar nada Bueno Vender Sobre todo No Lo único que ganaría Sería con esto Y tampoco mucho Así que voy a dejarlo Yo ¿Ves lo que os digo? O sea Este juego Tiene muchísimo que ofrecer todavía Y se lo están marcando Los creadores Me gusta que no Olviden Algo que Que bueno Los hizo famosos Y también Pues les fastidió un poco El hecho este de Vale Tiene un jetpack Cierto Llamar nave Esto que es como kit Vamos a ver Eliminar los componentes dañados Y rasca para abrir Destruir recursos no deseados Transferir objetos Valor total Dos mil unidades Me lo llevo Reliquia Microprocesador Va a salirme un poquito Fuera del mapa Nueva Hergan Vale De carbono No me acuerdo Cómo se analizaba Con la Z puede ser ¿What? Es verdad Que podía construir No me acordaba ya Ostras Oye Muy guapo ¿Eh? Ve lo que os digo Que se le ocurran Espero que me oigáis Porque con el ruido De las naves No lo sé ¿Gestos? Llamar vehículos Utilidades Cambiar lista de cámara ¡Oh! Dios Sabía que se apoyaba En el modo tercera persona Dios Que guapada de traje ¿Veis lo que os digo? Esto en tercera persona Ha pegado un cambio brutal Solo con la tontería He estado de decir Vamos a meter Tercera persona Vosotros ¡Joder con la puta nave! ¡Vete a la mierda! Me estás jodiendo La grabación A ver Opciones generales Efectos especiales O sea ¿Qué pasaría Si me compro un bazooka Y me pongo a destruir naves? Bueno Perdonad mi expresión Tan Obscena Pero es que al final Me cabrea ¿Eh? Polvo de ferrita ¿What? Repara los componentes dañados Cierre magnético Cobalto Vale Vamos a buscar el cobalto Yo de verdad Que esto de tener Unas vistas De un planeta Ir viajando Tener hasta un mini Un mini robot ahí De verdad que este juego Es una pasada Yo no entiendo La gente ¿Cómo me puedo meter Tanta Taca? O sea Que vale que un juego Puede salir mal Puede Defraudarte Pero De verdad No nos pasemos Tan bien Nadie es perfecto Todos cometemos errores Al menos ellos Los están enmendando Así que dejar de dar Por culo A la gente que lo hace Que no os digo a vosotros Los que estéis viendo el vídeo ¿Eh? Que os puede no gustar Perfectamente Y yo Lo respeto Solo que no No hace falta flamear Señores No nos raguemos No nos pongamos Nerviosos Hay que estar sosegados Y disfrutar De lo que tenemos Y si no nos gusta Pues otra cosa No pasa nada Tanta que no hay cosas En el mundo Para disfrutar Aronio ¿Qué coño es Aronio? Ni idea Reliquia Red Creo que en este juego Voy a hacer directo ¿Eh? Porque tiene para rato ¿Qué dices? ¿Puedes crear todo esto? No me jodas No No tenía ni idea Ahora mismo Combate A ver Nuevas características Podría cambiar el color De mi De mi personaje Bueno, mi personaje Mi traje Podría cambiar el color Y bueno No sé si lo habréis oído Pero de fondo Quizás hay un pequeño ruido Es el ventilador Que aquí Hace una calor Que te ahogas Y pues No se puede estar A ver No sé Mirad a ver Si se puede cambiar El color Y de verdad Voy a subir un poco El volumen de la música Me mola Me mola bastante A ver Carbono ¿Qué coño? ¿What? ¿Esto qué es? ¿Qué cosa más mola? ¡Lol! Ah, ¿cómo se analizaba? Dios Quiero saberlo A ver Escanear con la C Observación libre Al izquierdo Al izquierdo Pero que monos son Son muy graciosillos A ver Ah, que eran controles de vuelos Claro A ver Menú Cambiar Es pintar Mostrar El HUD Eh, no Esto no es lo que busco yo Mostrar Quitar el HUD Bueno, no tiene sentido Tampoco No lo entiendo Sé que había una Forma de rastrearlo ¿No? Vamos, que no me estoy volviendo yo loco Ah, vale Al igual cambiando de arma ¿What? Acaba de cagar un cristal de coprita ¿O es cosa mía? ¿Ah? A mí me fascina Este juego De verdad ¡Coño! Me cago en la madre Que te parió Hasta luego Sodio De verdad que yo me quedaría aquí empanadísimo Con todo lo que hay De verdad es que también tiene muchísimas cosas que son repetitivas Y eso pues lo comprendo Que a todo el mundo no le puede gustar No le puede gustar Carbono Eh... Condensado O sea, necesitaría refinarlo ¿What? Esta planta full tiene pinta de tener algo interesante Deuterio Sobre tensión detectada en el jetpack A ver Carbono Vale Vale Necesitaría algo para refinarlo Vale No entiendo que ha venido a la sobre tensión La verdad Con la F Con la F era Carbono y oxígeno Vale 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 Quizá necesitamos 20 de carbono Para conseguir Uno de refinado Así que voy a sacar bastante Creo que Creo que podría llamar a la nave A ver Quiero ganear estos Bichidios A ver A ver ¿Quiénes son? Sanguinoson ¿Y estos qué son? Erbudia Vamos a Erbudia y Sanguinoson No, solo Erbudias Y Sanguinoson Creo, ¿no? Sí Eh, a mí me ponía peligro algo ¿What? Orpinium Flora peligrosa Parafini Nómada De por sí no parecen Enemigos Así que voy a pasar Interesante ¿What? Centinela De traducción universal Descubierto por mí Interesante Bueno, creo que hay planetas Que puedes encontrar Por el espacio Que ya han sido descubiertos Por otros jugadores Guardar y trazar Vale Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Un poquito La exploración Que hemos Hecho Y bueno Pues soy un dron ahí Centinela Sigo sin saber si es enemigo De momento no me ha atacado Yo no le he atacado a él Así que Bien Pues nada Como digo Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y Básicamente Si queréis más No más sky También decirnos en los comentarios Y lo traeré Encantado Así que nada Hasta el próximo vídeo Señores Chao Chau